En política española sé que conoce que incluso casi con detalle las encuestas de lo que está pasando ahora mismo en España. Le pregunto por Podemos, por Sirica, por esos partidos. ¿Usted los considera populistas? Sirica y Podemos, ¿le pone ese calificativo a esos dos partidos o no? Ellos mismos se denominan populistas. No, no, yo no sé Sirica, no podría poner la mano en el fuego, pero Podemos aquí no dice que sea un partido populista. Otra cosa es que desde fuera se les califique así. Yo no voto a los populistas, yo no soy populista. ¿Y Podemos lo es? ¿O qué es para usted un populista? ¿Qué es un partido populista? ¿Qué es Podemos? Podemos es un nuevo partido. Y yo observo con mucha atención a las personas que participan en las manifestaciones aquí, en la Puerta del Sol. No solo, son jóvenes. Hay mucha gente mayor. Hay matrimonios entre los manifestantes. Probablemente, muchos de ellos hayan votado en el pasado al PP o al PSOE. Por eso yo no puedo decir que esas personas son populistas. Es gente que sale en la calle porque está desencantada, porque está triste, porque ha perdido la esperanza. Y yo solo puedo dar un consejo. Estas personas se merecen que se tomen en serio sus preocupaciones. No se merecen que les hagan promesas que después no se pueden cumplir. Por eso mi consejo a todos es que se trate con mucha responsabilidad a estas personas. Es curioso porque es una crítica que se le hace mucho a Podemos, incluso a Sirica, ¿no? Prometer cosas que luego a lo mejor no van a poder cumplir. Pero esto nos ha pasado con nuestro gobierno actual. El gobierno de Mariano Rajoy llegó, prometió un montón de cosas que luego no cumplió, incluso algún otro anterior como el de Zapatero, que tuvo que cambiar toda su hoja de ruta. Y sin embargo no salían desde Europa a decir, Rajoy es un populista Zapatero, es un populista u otros gobiernos de los entornos. No. Yo no quería decir que Podemos haya prometido algo que no pueda cumplir. Lo que digo es que observo a las personas que se manifiestan. Y cuando miro sus rostros veo mucha desesperanza y desesperación. Y por eso digo que a esas personas no se les debe prometer nada que no se pueda cumplir. Yo no he dicho que Podemos les prometa nada. De Podemos sabemos contra qué está. El señor Iglesias se sienta en el Parlamento Europeo. Compitió conmigo por la presidencia del Parlamento Europeo. Yo gané. En el caso del señor Iglesias, siempre sé contra qué está. Contra los capitalistas, contra la casta. Todo eso lo sé, pero no sé a favor de qué está. Bueno, lo sabe usted y lo sabemos aquí también. Bueno, ahora ya sabemos algo más de esos programas. Pero ¿a usted le preocuparía que ganara Podemos en España? Hay otros dirigentes europeos que han dicho, uff, si gana Podemos en España unas elecciones. ¿A usted personalmente, al presidente del Parlamento Europeo, le da miedo? No. Europa ya ha sobrevivido a muchas cosas. Yo soy miembro de un partido que en su día tuvo como presidente a Franz Muntfering. En una sesión de la dirección del partido dijo, señores, ganamos todas las encuestas y después perdemos las elecciones. Quizás sería mejor al revés, que perdiéramos las encuestas de opinión y ganáramos las elecciones. En las encuestas actuales Podemos estar en los puestos de cabeza, pero no sé qué pasará mañana. Hablemos mejor después de las elecciones. Es verdad, hablaremos después. Una pregunta más. ¿Qué le dice a toda esa gente que tiene también la sensación de que da igual a quién vote, da igual que vote a Podemos, a Mariano Rajoy, a los nuevos partidos, en Grecia, a quien sea, que luego la realidad de Bruselas, de Alemania, en todas sus vertientes, frena ese voto y no consigue que esas propuestas de los partidos que han ganado puedan cumplirse porque hay unos compromisos adquiridos? ¿Qué le dice a la gente que cree que la democracia en los países europeos está un poco tocada? Los pueblos en Europa deciden sobre su propio destino. Si los españoles eligen un gobierno, entonces ese es el gobierno electo en España. Y si los griegos eligen un gobierno, exactamente igual. Tres días después de las elecciones griegas, fui a Atenas y me reuní con Alexis Tsipras. Fue una forma de manifestarle mi respeto. Él es ahora el primer ministro griego y creo que es algo que hay que respetar. Por cierto, también me reuní y hablé con él cuando era el líder de la oposición. Y yo hablo regularmente con el señor Tsipras porque es una cuestión de respeto hacia el pueblo griego. Pero claro, Alexis Tsipras dice, si nosotros no pagamos, eso es el resultado de la soberanía y la libre autodeterminación del pueblo griego. Tienes razón. Eso es democracia. Si los griegos votan un gobierno que dice que no devolverá nada más de sus deudas, pues adelante. Pero si en Finlandia o en los Países Bajos, como fruto de su propia autodeterminación, los ciudadanos dicen, pues entonces no damos más dinero a Grecia. Eso también es democracia. Es decir, en una unión monetaria existe una soberanía compartida. Hay que buscar el acuerdo y vamos a encontrarlo. Estoy seguro.